¿Sabías que Panamá ostenta este récord Guinness? El profesor jubilado de la Universidad de Panamá, Adalberto Aguero, completó en dos años el rompecabezas con la mayor cantidad de piezas en el mundo y que hoy día reposa en el aeropuerto Marcos Antonio Gellabert, mejor conocido como el aeropuerto de Albrook. Tiene un total de 42.000 piezas y se titula La Vuelta al Mundo, donde en la imagen completa del rompecabezas figuran obras reconocidas a nivel mundial, como la Estatua de la Libertad, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, Parque Nacional Monte Rochmore, el Golden Gate Bridge, el Big Ben de Londres, el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, las Pirámides de Egipto, el Taj Mahal, Abu Dhabi, la Ópera de Sidney, entre otros. Este es un récord que al momento en que se hizo el video lo ostenta Panamá, aunque pudiese ser superado en los próximos años. Como anécdota, el catedrático mencionó que él colocó 41.999 piezas, dejando una para ser colocada por su esposa. ¿Sabías que los amantes de los rompecabezas se les conoce como Disectólogos? Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.